De entre las motos de carretera con guiños al mundo del Supermotard, ha llegado en 2013 la renovación de la Ducati Hypermotard. Una moto que revoluciona su propia filosofía y no tiene nada que ver con el anterior modelo. ¡Suscríbete al canal! Solo se han esforzado en Borgo Panigale por crear una moto divertida, cercana al piloto y con la que jamás se vea este sobrepasado para poderla exprimir sin que tengas que ser Carlos Checa. Usando componentes sin estridencias pero de sobrada calidad y un motor de 110 CV adaptado al uso en carretera, Ducati ha conseguido un conjunto polivalente para usar a diario pero con un alma gamberra que hará las delicias de cualquiera a quien le gusten las motos ligeras y fáciles de llevar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!